Hola botineros, ¿cómo están? Gran parte de la prensa mexicana da por seguro que Gerardo Martino dirigirá la selección azteca. El anuncio no puede oficializarse hasta que termine su vínculo con el Atlanta United. Todo parece indicar que se cae el plan A de Tapia. La siguiente información es presentada por OneFootball. La AFA confirmó que los amistosos contra México serán en Córdoba el 16 de noviembre y en Mendoza el martes 20 del mismo mes. Serán quizás los últimos partidos de Scaloni, a no ser que decían sostenerlo en el cargo al que llegó como interino. Si querés enterarte de todas las noticias y seguir el minuto a minuto de todos los partidos, descargá gratis la app OneFootball. El link está debajo en la descripción. En la Champions, la Juventus venció 1-0 Manchester United con un gol de Paulo Dybala a los 17 del primer tiempo. Y el Ajax venció 1-0 Benfica. Fueron titulares Tagliafico, Salvio y Conti, que salvó un gol en la línea. Hay buenas noticias en Independiente de cara al partido con Atlético Tucumán. Tanto Nicolás Figal como Pablo Hernández se recuperaron de sus lesiones y practicaron a la par de sus compañeros. Ambos habían lesionado ante Patronato. Guillermo Barros Echelotto confirmó el equipo en el entrenamiento de pelota parada. El miércoles ante Palmeiras atajará Rossi, Jara será lateral derecho, Pablo Pérez estará a la izquierda de Barrios y Mauro Zarate irá de punta con Pavón y Ávila. Los 11, Rossi, Jara Izquierdos Magallaniolasa, Nández, Barrios, Pablo Pérez, Pavón, Ávila y Zarate. Mientras, Palmeiras utilizó la cancha de San Lorenzo para practicar pensando en el Seneise. Aunque cuando entró, su chofer calculó mal la presencia de una pared, rayó lo largo lateral del micro y estallaron algunos vidrios. Gremio venció 1-0 a River con un gol de Michel a los 7 del complemento. La visita enredó bien al equipo de Gallardo y no le permitió generar juego. Hubo dos jugadas que fueron las más pedidas. River pidió penal por una supuesta mano de Kahneman en el área y Gremio reclamó un codazo de casco a Ramiro, pero el juez no cobró nada. Tampoco le sacó la segunda tarjeta amarilla a Poncio, que bajó a Yael estando amonestado. Gallardo se avivó y lo cambió por Enzo Pérez. Además, Walter Kahneman vio la tarjeta amarilla y se perderá el partido de vuelta. Si te gustó el video, dale like y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. Chau.